Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, aquel hombre vivía en los cementerios, en los sepulcros. Estaba loco. Tenía una alucinación fundamental. Era el loco de un pueblo, de un lugar que se llamaba Gerasa. Muchos pueblos tienen su loco. A veces necesitamos a los que nosotros creemos que están locos o están locos para poder decir, ah, fíjate, qué cosas hace el loco, yo no hago eso, luego yo estoy muy bien. Bien, nos olvidamos que la normalidad, fíjese qué frase voy a decir, la normalidad es, por lo menos en una parte importante, es una forma de locura. ¿Y por qué? Pues porque la normalidad, que normalmente quiere decir, se dice, alguien es normal porque es capaz de regirse por la norma. ¿Y qué es la norma? Pues todas esas cosas, ideas, pensamientos, digamos, estructuras sociales, comportamientos que tenemos que seguir en la vida. Lo que muchas veces no pensamos es que si la sociedad en su conjunto está bastante loca, y es verdad, completamente verdad, que vivimos en una sociedad bastante loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mire, porque si no viviéramos en una sociedad bastante loca, cada ser humano realizaría su vocación. No habría estas desigualdades que hay, no habría producción de armas, no habría guerras, no habría tanta pobreza, no habría tanta violencia, no habría pasado esto del coronavirus. ¿Por qué? Porque tendríamos una sanidad infinitamente mejor, porque los recursos que le dedicamos por ahí a la guerra, y a tantas cosas inútiles, agresivas, violentas, mortales, nos dedicaríamos para hacer el bien y para hacer las cosas bien hechas. Bueno, pues eso que les digo, que casi siempre necesitamos un loco. Aquel pueblo de Gerasa también tenía su loco, y el loco vivía en los sepulcros, en el cementerio, lo habían atado. Dicen los textos, muchas veces, con cadenas y grillos, y tenían una fuerza tan descomunal que los había roto, y se agredía con piedras, dándose con piedras. ¿Por qué estaba loco aquel señor? Pues, mire, por la misma razón que ustedes y yo, y la mayoría de nosotros, estamos más o menos locos. Aquel hombre tenía un delirio fundamental. Cuando Jesús, en hacerle pregunta, le pregunta, él dice, no, somos legión. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Le dice, somos legión. ¿Qué era una legión? Una legión se refería a las legiones romanas, a las legiones romanas, que dominaban la mayoría del mundo conocido, y dominaba aquel territorio, el territorio de Israel, de Palestina de Israel, lo dominaba. Y, de hecho, muchas veces, las legiones romanas fueron las que conquistaron aquel lugar y estaban en sus sitios acuarteladas, porque si se producía alguna insurrección, rápidamente iban y las ofecaban. De hecho, en el año 70, que en este momento todavía no era el año 70, era antes, pues, en el año 70, destruyeron completamente a Israel, hasta los cimientos del templo los destruyeron, porque no permitían que la gente se rebelase contra ellos. Y ya estaban hartos de pequeñas rebeliones en aquel territorio. Y entonces, aquel hombre se llamaba legión. ¿Por qué legión? Porque la legión era una cosa muy poderosa. Una legión romana había que tenerle miedo. Cuando una legión romana o varias legiones invadían una ciudad, no dejaban nada. Era muy difícil dominar. Eran miles de personas adiestrados para la guerra y solo para la guerra. Y vivían para eso y solo para eso. Y toda su vida se dedicaba a vivir para eso. Aquel hombre era legión. Era poderoso. Él creía que era poderoso, que era importante, que tenía mucha fuerza, que tenía mucho poder. Era una legión. Una legión. Y se había vuelto loco porque no podía vivir de otra manera sino teniendo en su mente una alucinación, un delirio, un delirio de grandeza. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si son ustedes sinceros con ustedes y yo sincero conmigo mismo, yo les pregunto, ¿cuántos delirios de grandeza tenemos en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces creemos que somos lo que no somos? Cuando en realidad somos seres con mucha dignidad, es verdad, pero somos, como he dicho en otro vídeo, somos seres frágiles, somos seres pequeños. Entre todos podíamos tener un poder si nos sirviéramos bien e hiciéramos las cosas bien, pero somos frágiles, somos pequeños. Y muchas veces tenemos que montarnos en nuestra cabeza delirios, pensar que lo que hacemos tiene mucha más importancia que la que tiene, pensar que vamos a hacer grandes cosas, pensar que lo que hacemos desborda las fronteras, cuando en realidad, sí, hacemos cosas buenas, claro que sí, y muchas cosas buenas, claro que sí, pero no podemos tener en nuestra mente delirios de grandeza, porque entonces estropeamos nuestra vida. Lo que tenemos que tener en nuestra vida son delirios de dignidad y de humildad. De dignidad en el sentido de sentirnos dignos y tener un amor sano, nosotros mismos, claro que sí, porque sin ese amor sano no podemos vivir. Pero un amor sano no quiere decir un amor delirante. Un amor sano es aquel que puede quererse a sí mismo y puede querer a los demás, que puede sentir su propia dignidad, pero también que puede ver la dignidad de los demás y respetarla. Y entonces, a este hombre que vivía en los sepulcros, un día pasa por allí Jesús de Nazaret y aquel hombre sale a su encuentro y Jesús de Nazaret, entonces había una... Fíjense ustedes lo que se... En aquel momento se creía, que hace dos mil años se creía que los locos, los psicóticos, los que tenían este tipo de delirios tan grandes, se pensaba que tenían un espíritu inmundo, un espíritu inmundo, así se lo llamaba, un espíritu inmundo. Y entonces, este hombre, Jesús de Nazaret, le quiere... Cuando llega, cuando sale de los sepulcros y va hacia Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret le quiere quitar este espíritu inmundo y se lo quita, le quita este espíritu inmundo. Y entonces se produce algo maravilloso. Aquel hombre que estaba en los sepulcros, loco perdido, se puede poner a los pies, sentado, tranquilo, relajado, a los pies de Jesús de Nazaret, para escucharle. Y es que, amigos, para poder escuchar, para poder escuchar de verdad, qué difícil es escuchar de verdad. Yo me he convencido con los años de lo difícil que es escuchar de verdad, porque normalmente cuando escuchamos estamos pensando en nuestras cosas, en nuestras respuestas, en nuestras concepciones, en lo que nosotros creemos, pero no pensamos de verdad en aquello que el otro nos está diciendo para intentar entenderlo, para entenderlo de verdad, sea lo que sea, sea bueno, sea malo, pero tenemos que entenderlo y para poder que la otra persona tenga la sensación de que hay un ser humano que lo escucha de verdad. Yo tuve uno de los psicoanalistas que yo he tenido, una mujer, yo me quedaba sorprendido de cómo me escuchaba. Les puedo decir a ustedes que yo, cuando terminaba en aquellas sesiones con esta mujer, yo me sentía, sentía algo especial, algo maravilloso, algo que no sé qué palabras ponerle, una tranquilidad, una relajación, una serenidad. ¿Por qué? Porque aquella mujer tenía una escucha maravillosa, especial, especial, y eso llegaba al fondo de mi alma y me relajaba tan profundamente que cuando terminaba la sesión yo estaba muy relajado porque alguien se había permitido escucharme de verdad. y este hombre cuando Jesús le quitó aquel espíritu inmundo pudo escuchar de verdad. Y nosotros para ir por la vida escuchando de verdad, es decir, escuchando a este mundo porque muchas veces vivimos en el mundo sin escuchar el mundo. A ver, vivimos como animalitos porque no nos damos cuenta en el mundo que vivimos. Es decir, a ver, este mundo en el que vivimos ¿qué nos pide nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con este mundo y con nosotros? Nosotros somos parte del mundo. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Qué tenemos que hacer para que funcione bien? Para que no hayan cosas que nos destruyan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso lo que hizo Jesús de Nazaret con este hombre. Quitarnos los delirios y sobre todo los delirios de grandeza, los delirios de poder, los delirios de importancia, los delirios que nos permiten mirar al otro por encima del hombro y pensar, va, este es un extranjero, este es de raza tal, este es gordo, pequeño o cogea de una pierna o tiene la cara no sé qué. Es decir, constantemente queremos tener poder a base de pensar que somos más que los otros. Amigos, yo les puedo decir a ustedes que para poder yo lograr una cierta sensatez he tenido que hacer un trabajo sobre mí mismo enorme, enorme. Y ahora tengo un poco de sensatez no debido a que por arte de magia sino debido a ese esfuerzo inmenso que he tenido que hacer durante toda mi vida. y por eso puedo decir ahora bueno Juan tienes un poco ojo no te subas a la parra un poco de sensatez tienes que seguir trabajando para tener mucha más sensatez porque si no no vas a poder escuchar vas a vivir de un delirio vas a pensar que eres vas a pensar que estos vídeos que está grabando son la repera no no son la repera son una pequeña aportación que yo me esfuerzo en hacerla bien y que les ofrezco a ustedes para que ayude un poquito a ustedes a pensar y a avanzar y a progresar y nada más pero no son nada más que eso no son no cambian este mundo de raíz ni transforman el mundo del día a la noche ni yo puedo pensar que porque se me ocurren estas cosas no estas cosas son fruto de toda una vida y a lo mejor muchos de ustedes si hubieran tenido si hubieran hecho lo que yo he hecho lo harían mucho mejor que yo seguramente estoy seguro que muchos de ustedes lo harían mucho mejor que yo si hubieran transitado ese camino que yo he transitado por tanto nada de eso la locura de aquel hombre de aquel que estaba en los sepulcros atado muchas veces con grilletes y con cadenas en nuestra locura en la locura de pensar que somos lo que no somos porque no lo somos de verdad nos creemos que lo somos pero no lo somos y aquel hombre pudo sentarse dice la gente del pueblo después de de sacarle este demonio que fue a parar a unos cerdos que habían por allí bueno no voy a entrar en esto en este texto tengan en cuenta que es un texto de hace dos mil años y en dos mil años había unas creencias había unas ideas que hoy en día no podemos afectar por ejemplo sobre la locura no el loco no es un señor que tenga ningún espíritu inmundo es un señor que ha tenido una historia en la que los vínculos que ha tenido le han vuelto loco loco porque hay vínculos que vuelven locos se lo puedo a ustedes es decir así de contundentemente entonces y aquel pueblo aquella gente del pueblo fíjense que una vez le había sacado el demonio aquel hombre Jesús de Nazaret quiere que se vaya de allí tienen miedo tienen miedo fíjense que tienen miedo después de ver al hombre sin el demonio inmundo sin el espíritu inmundo una vez lo ven allí tranquilo relajado y tal y cual tienen miedo ¿por qué? ¿tenían menos miedo cuando tenía la locura? que en ese momento ¿no será que muchas veces necesitamos al loco para seguramente cuando vieron al loco que ya no estaba loco entonces se dieron cuenta de su locura dijeron ah fíjate mira que bien está ahí escuchando tan tranquilamente y nosotros fíjate lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo lo que estamos y a lo mejor empezaron a darse cuenta que los locos eran ellos y entonces dijeron que se vaya que se vaya este Jesús de Nazaret de aquí el loco también que nos lo quiten de encima que si no esto es peligroso para nosotros bueno pues he querido hablarle de este relato que está en los textos evangélicos es un relato pues como pueden haber otros muchos relatos en cualquier otro texto en cualquier otro libro en cualquier y que yo lo he sacado porque tenía este punto de psicología en este punto de psicosis este punto de delirio este punto de locura que afecta y que tiene que ver mucho con mi profesión y por eso es un relato que siempre me ha me ha llamado la atención y que también nos habla de una sociedad que tiene una idea sobre la locura una idea errónea una idea equivocada como las ideas que tenemos nosotros sobre cantidad de cosas enormes dentro de unos siglos serán erróneas y hoy en día nosotros la defendemos tan campantemente como las defendía aquellos que querían que la tierra era el centro del universo y lo defendían tan bien si no tenía o por ejemplo todavía todavía el otro día un paciente que es pertenece a una a un grupo evangélico este señor con toda la él todavía sigue pensando en que el relato de la creación hay que entenderlo textualmente literalmente pues no amigo no no amigo jose no no te digo que estás equivocado estás equivocado porque la palabra creación es una palabra y se puede interpretar y en aquel entonces como no tenían otros datos las tenían que interpretar de esa manera porque no tenían otro dato la teoría de la creación hoy en día los teólogos los verdaderos teólogos no la no la no la no la entienden en el sentido literal de la palabra sino que puede haber una creación evolutiva por ejemplo una creación evolutiva y eso no quiere decir que el ser humano tenga menos dignidad ¿por qué? porque el ser humano sintetiza en sí mismo toda la evolución de la materia de la vida de la vida vegetal de la vida animal de la vida humana y eso esa ese proceso ha puesto en él tantas cosas buenas que podemos decir eso que dice el relato y ahora dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza claro a nuestra semejanza porque tenemos la capacidad de pensar la capacidad de querer la capacidad de dar de tener vida dando vida y eso se parece mucho a ese Dios y no hace falta entonces defender teorías construidas hace cinco mil años cinco mil años tenemos que entender la vida con teorías mucho más avanzadas mucho más realistas que han podido tener muchos más datos para construirlas bueno pues esto es lo que quería decirle piensen un poco en esto en los delirios que podemos tener todos y en la necesidad que a veces tenemos de pensar que los demás están locos para nosotros vernos maravillosamente bien y decir ah que chulo soy que bien estoy que maravilloso soy o que maravillosa soy soy la más elegante la más guapa y la más y yo soy el más fuerte y el más del mundo ¿no? la creen de la creen bueno pues señores nada más gracias por su escucha por su escucha ¿ve? espero que ustedes para poder para poder escuchar estos vídeos tienen ustedes que quitarse la locura de la cabeza yo también para escucharles a ustedes cuando me envían un comentario yo lo leo con mucha atención yo contesto a todos los comentarios siempre a veces me retraso porque hay dificultades puedo tener dificultades una semana para llegar ahí pero lo hago y lo haré siempre y si alguna vez no lo hago se va a parar una causa muy grave bueno pues nada más gracias por su escucha hasta el próximo vídeo chau